Para mantener la higiene de los alimentos, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de preparar alimentos y comer. Lavar con agua limpia y sácate las frutas y verduras, sobre todo las de cáscara gruesa e inclusive las que se pelan antes de consumir. Poner en agua clorada durante 30 minutos, las frutas y verduras, que no se puedan tallar, por ejemplo fresas o verduras de hojas verdes. Lavar el chorro de agua las carnes y el huevo antes de utilizarlos. ¿Qué otras recomendaciones se te ocurren para mantener higiénicos los alimentos? Para mantener la higiene de los alimentos, puedes seguir las siguientes recomendaciones.